Hoy presentamos figuras de mis suscriptores, nuestro amigo Gerardo Galván nos hizo favor de mandarnos estas fotografías de las figuras que ha creado en base a los tutoriales que he publicado en mi canal de YouTube y amigos están impresionantes sus figuras, me han gustado mucho, te han quedado muy bien amigo, realmente veo tu trabajo y me gusta mucho, te felicito desde aquí. Y te agradezco mucho por mandar y compartir tus fotografías con todos nosotros, te reitero amigo, te han quedado preciosas, muchas gracias amigo. Nuestro amiguito Leiner Andrés también nos mandó fotografías, nos mandó estas dos fotografías, este tigre y este perro Schnauzer, amigo te han quedado impresionantes, te han quedado igualito como yo lo hice, muchas gracias por aportarnos tus fotografías. También nuestro amiguito Diego Martínez nos envió este dinosaurio y también nos envió este delfín. Amigo, muchas gracias por tus figuras, gracias por compartirlas y muchas felicidades por tu trabajo. Don éguito Oscar Santi Hernández nos envió esta cabeza de Indominus Rex y también nos envió un par de dinosaurios. Amigo Oscar, muchas gracias por compartir tus figuras con todos nosotros, felicidades, muy buen trabajo y gracias por compartirlas una vez más. Sigue le echando ganas, vas muy bien amigo. Tenemos también a nuestro amiguito Ben Hakuso, que nos hizo esta subversión de coxila. Amigo, muchas gracias por tu fotografía. También nuestro amiguito Marcos Wolf, nos hizo el favor de mandarnos estas figuras que él ha hecho. Amigo, gracias por compartir tus figuras con todos nosotros. También tenemos a nuestro amiguito Fernando Romero, que nos mandó sus figuras que él ha creado. Amigo, gracias por compartir tus figuras con nosotros. Y bueno, aquí está. Y también tenemos a nuestro amiguito Juan José, que nos hizo el favor de compartirnos esta colección de figuras de plesina que ha hecho. Amigo, Juan José, muchas gracias por compartir tus figuras. Y mientras vemos la colección de nuestro amigo, quiero invitarlos a todos ustedes a que me publiquen todas sus figuras de plesina que han hecho ahí en Facebook. Y yo con gusto las puedo publicar aquí en un video en mi canal. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!